Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Histórico de Tigres no continuará en San Nicolás para el clausura 2023 y Toluca esté interesado en su fichaje. Hasta el momento, Diego Coca solo ha dado luz verde a la salida de Jordi Caicedo. Sin embargo, antes que el ecuatoriano, una leyenda del club dará un paso al costado sin importar que ni siquiera ha tenido contacto con el entrenador. Se trata de Hugo Ayala, quien después de 12 años dentro de la institución que representa a UANL, ha decidido salir del club este mercado de invierno y su postura ya ha sido comunicado a la directiva. A pesar de ser considerado una leyenda para los de Nuevo León y de mostrar amor a la camiseta a lo largo de su trayectoria, Hugo quiso probar suerte en un nuevo sitio que le proporcione minutos de juego, pues independientemente de que los de la universidad ofrecieron extensión de su contrato por dos años más, el jugador considera que aún le queda mucho fútbol por aportar. Convenciona al prospecto interesado en integrar al defensa en su plantilla. Hay información que relaciona a los diablos rojos del Toluca, puesto que los potosinos estarían por cumplir los deseos del jugador. De acuerdo a información de Juan Carlos Cartagena, periodista de TUDN, el deportivo Toluca está buscando defensas específicamente mexicanos, pues al interior del club también consideran que están al completos. Respecto a jugadores no nacidos en México, por lo que están buscando jugadores mexicanos que pudieran ser una solución o marcar la diferencia dentro del campo de juego. La mayor falencia que tuvieron los choriceros se dio en la faceta defensiva, situación que fue expuesta al máximo en la final ante Tuzos. En tal sentido, esta sería la posición prioritaria que buscarán el DT y la directiva choricera pensando en el clausura 2023. Por otro lado, jugador de León para ser fichado por los diablos rojos del Toluca. El Toluca se toma con calma el mercado de transferencias, pero ya sabe que hay un futbolista que desea vestir la playera roja para el clausura 2023. Estamos viviendo un periodo de fichajes más que particular, ya que en el medio se disputará la Copa del Mundo de Qatar 2022 y falta un buen tiempo para que la actividad se retome en el fútbol mexicano. Es por eso que, si bien algunos equipos ya están dando inicio a sus respectivas pretemporadas, las directivas se toman con calma este proceso. Y un claro ejemplo es el deportivo Toluca. Los escarlatas vienen de perder la final del torneo de Liga MX y ya están trabajando en el armado del plantel para el próximo torneo. Son conscientes de que necesitarán reforzarse en algunas posiciones, y sobre todo en la defensa, como se mencionó antes, pero no se apresurarán para concretar fichajes. Sin embargo, hay un jugador que está presionando para llegar al equipo. Tal como te adelantamos en vídeos anteriores, uno de los puestos que preocupa al entrenador Ignacio Ambriz es el de la lateral por la derecha. Es por eso que el nombre de José David Ramírez, el avión, es de su gusto y viene de tener participación con el Club León en el último año y para buena noticia del entrenador. El elemento quiere jugar en el elenco escarlata. De acuerdo a la información brindada por Juan Carlos Cartagena, el avión ya se acercó al club, platicó con el cuerpo técnico y dejó en claro que su deseo es ser vendido de cara al torneo clausura 2023. Esto, evidentemente, es una gran noticia para Nacho, quien se lo ha pedido a la directiva. Ahora, resta que los directivos de los Diablos Rojos y de la Fiera negocien por su fichaje y lleguen a un buen acuerdo. Por supuesto, el deseo del jugador siempre pesa en estos casos, y esto genera que sea muy probable que este movimiento termine concretándose. La Fuente, sin embargo, agregó que esto puede demorar algunas semanas, pero al tener ya el sí del jugador, es un gran avance, por lo que restan días para que se haga oficial su llegada al Club del Estado de México.